Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza. Hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de cervecería AVE INVEB, por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Mita Rentacar, AFP Habitat, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días. Cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos, desde el lunes 2 de septiembre de 2024, iniciamos una nueva edición de Hablemos en off con Consuelo Saavedra. ¿Cómo estás tú? Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Matías? Muy bien, gracias. Septiembre ya, ahí. No es poco, ¿eh? ¿Cómo? No es poco. No es poco, además, con la cantidad de feriados que... Yo estaba súper perdida, pensaba que el viernes no era feriado, por eso estaba preguntando recién... Vienes del dieciocho, o sea, diecinueve. Sí, no, 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 este viernes, no se confundan. No, es que panico es feriado. Nico, todavía está fuera. Oye, no, una semana de aquellas, ¿eh? De aquellas. ¿Esa o esta? No, no, la del septiembre... Claro, el diecisiete, dieciocho, diecin... ¿Cómo es? Septiembre. Diecio... Ya, 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 ya. Dieciocho, diecinueve, veinte. El veinte es el que preguntabas tú por interno, si es feriado, ¿cierto? Sí, es feriado. Y muchos pidiendo dos días, tienen toda una semana, me imagino que operarán... Ahora, tú no me vas a creer, pero en realidad yo no estaba preguntando por mí, porque yo soy una persona súper altruista, etc. Estaba preocupada por el desempeño de nuestra economía. Bueno, claro. Ahora, en esto... No, pero te juro, te juro que era verdad, porque estaba viendo... Ah, hoy día sale el IMASEC, bueno, es una semana en que se van a conocer un montón de cifras económicas, telipom, tas interés mañana, hoy día IMASEC a las ocho y media de la mañana, inflación, bueno, en fin, el viernes. Entonces dije, bueno, ¿cuáles son las perspectivas del IMASEC? Y dije, uh, lo que va a ser el IMASEC de septiembre. Ahora, lo que ocurre, Consuelo, es que también esos tres días de feriado, ¿cierto? 18, 19 y 20, más 21, 22 naturalmente, producen una semana, y más lunes y martes, que mucha gente puede canjearlos, tomárselo, trabajar a distancia, pero tomarse 10 días también le produce a la economía otras ventajas, no sé cómo será en el neteo, pero produce la economía en otras partes, con las, imagínate, las cabañas, los restaurantes, los centros turísticos, los campings, no sé, mueve la cosa de otra manera, ¿no? No es un día en que la gente necesariamente se queda en la casa, probablemente mucha gente ha ahorrado o se va a endeudar para esa semana, tomársela como la semana de vacaciones del año, así que vamos a ver qué le pasa a la economía, si es que la actividad se resiente o se neutraliza por el otro fenómeno. Bueno, no estoy tan claro, ¿o no? Sí, sí, pero yo creo que el sector turismo, no tengo la cifra acá, pero alto más bajo que otros sectores que mueven más la economía y que evidentemente cerrar durante tantos días. No digo nada, digo que además esto se sabe desde el día uno y está contemplado en todas las cifras. Yo sé que no estás haciendo un juicio. No, para nada. Solamente estás constatando. Bueno, constatamos que hoy, 2 de septiembre, es el día donde ya, me imagino que habrá partido, no sé exactamente si partió ya la revisión de cautelares en el caso de Daniel Escadue, que es interesante, lo marcábamos la semana pasada, que podría generar la novedad de una cautelar de menor carga, de menor, menos gravosa, pudiera estar en, podrían, pudiera, porque nadie ha dicho que ese es un dato, ¿no? Pudiera reafirmarse la prisión preventiva que tiene y que lo mantiene el anexo cárcel Capitán Llaver. Hubo eventualmente una, no sé, un arresto domiciliario nocturno o qué sé yo. Pero hay novedades. El abogado ha dicho que hay novedades que ameritan la revisión de estas cautelares. Pero no es que uno lo hace sencillamente porque se cumplió un plazo. Es porque tiene novedades. Y eso es lo que tiene que sopesar el tribunal ahora. Va a ser noticia durante la mañana. ¿Cómo va a seguir siendo noticia durante toda la semana la locura de los chats en el marco del caso Audio o caso Hermosilla, caso Facto? Yo creo que dejó de ser el caso Audio y realmente tiene que ser el caso Hermosilla porque Luis Hermosilla Osorio, el abogado Luis Hermosilla, se ha transformado, se está transformando con mucha fuerza en el pivote de un montón de temas que se abren. Es como una plaza, es como una plaza central a la cual tú, es como una rotonda, a la cual deriva, sales a distintas partes y vas tomando la salida 1, 2, 3, 4, la salida de Manuel Guerra, la salida del caso, qué sé yo, del caso Facto, propiamente tal, y así suma y sigue gente que, y eso que todavía, perdón, no conocemos, si es que se van a conocer y no puedo creer yo que se van a conocer o que se van a abrir los 700.000 chats, me parecería totalmente improcedente. ¿Cuántos chats privados habrá allí que no tiene por qué enterarse el resto de la población? Pero van a empezar a salir, y están saliendo ya el caso Cabal, Natalia Compañón, que eventualmente eso puede llevar a una investigación diferente. Y ese creo que es la noticia, y ese es el factor nuevo de este tema. Por eso creo que es el caso Hermosilla más que el caso Audio. Porque el caso Audio llevó al teléfono, y el teléfono lleva a esto. A ver, mira, hay algunas cosas que en esta locura de publicaciones que hay y que son todas muy sabrosas y muy entretenidas, y no todas me parece que deberán ser publicadas. No creo que todas realmente entreguen información, ni siquiera de contexto, necesariamente para las causas donde sí se investigan delitos. Tampoco sé quién está filtrando, no tengo idea, de verdad. Estoy muy lejos, así que no sé quién está filtrando, porque se supone que el abogado Juan Pablo Hermosilla va a recibir recién el día miércoles todas las transcripciones por parte de la Fiscalía Nacional que autorizó la entrega como él lo había solicitado, también en esta idea de que... amenazando, pero en realidad la Fiscalía dice que no, que bueno, que él es dueño, y por lo tanto tiene derecho a tener el señor Hermosilla la transcripción de las 700 y tantas mil. Consuelo, parece riguroso el que Juan Pablo Hermosilla haya pedido los chats y eventualmente haya amenazado con mostrarlos no es completamente excluyente a que él los tenga. Puede ser una acción pública, puede ser un discurso parte de su defensa, pero no hay que descartar por eso que él los tenga, que los haya respaldado antes de entregarlo, y no, ojo, por favor, estoy siendo súper responsable de no acusar a Juan Pablo Hermosilla, pero puede ser él como estrategia que también los filtre, ¿cómo puede ser la Fiscalía la que lo esté filtrando? Es decir, no nos consta que los tenga solamente la Fiscalía ese teléfono, solamente decir eso. Lo que pasa es que al pedirlo pareciera que no los tuviera y no necesariamente. Yo creo que los tiene, pero según opinión, yo ya lo dije la semana pasada porque me parece más o menos evidente que un abogado del calibre de Luis Hermosilla no va a entregar su teléfono sin haberlo respaldado. Lo mismo su computador y todo lo que haya entregado porque el allanamiento ocurre dos días después de la entrega de los audios a la Fiscalía y un día después de la publicación de CIPER. En todo caso, quería que no nos olvidemos un par de cosas antes de conversar quizás un poco de lo nuevo, Matías, o de lo que tú estimes, pero lo investigan por fact-op, lo investigan por lavado de activos, en la idea de que él estaría enterado de todas las maniobras que se hacían en el factoring con la factura falsa por estar enterado de los sobornos que se están investigando también, de los cuales se le imputan a él y a Leonardo Villanobo, con por lo menos dos funcionarios que también están imputados. Se le está investigando también por el caso de Sergio Muñoz, que es este delito que aparece en un primer análisis de los chats, que es el director de investigaciones que tuvo que renunciar, ya no nos olvidemos, el director de la Policía de Investigaciones renunciado porque se le imputa que le filtraba información de causas y le filtraba diligencias que le estaba encargando la Fiscalía a la Policía de Investigaciones. Se está investigando también si hay algún comportamiento impropio en la manera en que hizo gestiones para nombramientos actos de autoridades en el Poder Judicial y en ese caso sobre todo la investigación ya está a través de la Comisión de Ética en aquellos ministros que aparecen mencionados. Entonces, ¿hasta dónde llega el tráfico de influencias y qué tipo de delito habría o no habría ido? Fiscales y jueces. Fiscales y jueces. Exacto. ¿Nos podemos detener un segundo en el caso de jueces? Porque parece particularmente... Me encantaría centrarme un poquito en el ministro Matus. Ahí, exactamente. Ahí quería estacionarme un segundo yo también porque me parece particularmente delicada esa situación porque voy a partir por lo que ha dicho Matus, ni siquiera por lo que ha pasado. Matus de Matus se sabe primero que tiene una comunicación aunque él antes había negado que hubiese algún chat con él. Entonces, cuando partimos cronológicamente Matus niega que tenga chat con él aparece en chat con él él explica esos chats y parecen explicaciones bien razonables. Es decir, yo me comuniqué efectivamente por chat con el señor Hermosilla cuando era solamente un abogado. Tomen nota. Era solo un abogado, por favor. No era el ministro de la Corte Suprema que fui después y lo hice en función de mi trabajo abogado con abogado hablando sobre un caso en que el señor Hermosilla defendía de una acusación constitucional y yo hice el nexo con un profesor en Alemania. Hasta ahí a mí me pareció una explicación de verdad impecable y me parecía que era el típico caso donde por salir nombrados las estaba sacando muy pesada y muy dura. Pero esa aclaración resultó nuevamente incompleta. Algunos dirán directamente mintió. Alguien dijo al principio mintió que no había chat. Sí apareció chat pero dijo sí, está bien me refería es más dijo Consuelo ahora me acuerdo me debía haber expresado mejor cuando dije que no había chat era que no había chat referente al nombramiento y solamente era una labor profesional de dos abogados. Ah ya listo check pasaron muy pocos días y sí aparecieron chats vinculados al nombramiento un chat específicamente donde específico donde el señor Matus le agradece a Juan Pablo Hermosilla entonces está el haber mentido y el haber hecho el link para el nombramiento con lo cual agrava particularmente la situación de Matus creo yo y si en la primera estación ya habían algunos que hablaban de acusación constitucional o de revisar una acusación constitucional a lo mejor esto toma más fuerza porque se sabe que Matus sí negoció sí conversó si trató su propio nombramiento el cual agradece a Hermosilla entonces estamos hablando del ministro de la corte suprema de justicia no es excluyente que vienen que puedan venir otros u otras en los chats pero este caso me parece muy grave sí comparto plenamente lo que tú estás diciendo creo que las entrevistas que que ha dado a Ciper a propósito del artículo original luego a la tercera en una entrevista que se publicó hace un par de de semanas de Catalina Batarsi y Leslie Ayala el 25 de agosto y luego la semana pasada también con Mónica Rincón en CNN el ministro Matus afirma que no es amigo y lo ha dicho en varias entrevistas no soy amigo no conozco su casa no voy a su cumpleaños pero dice no soy amigo los chats trata de amigo a Luis Hermosilla no una en varias oportunidades alguien podría decir bueno es un decir oye amigo no 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 o sea hay chats donde dicen en el chat en que le agradece y le agradece luego dice que no le pidió gestiones que solo le explicó y le entregó antecedentes ya entonces porque después le agradece y le agradece por todo una vez que ya fue nombrado porque le agradece por todo y luego le dice perdón y entrega antecedentes si no es para hacer gestiones ¿para qué te entrego antecedentes yo? exactamente pero bueno ¿qué lógica tiene que yo te entregue antecedentes currículum por ejemplo como es el caso de la fiscal que ya vamos a hablar Parra que vamos a hablar también seguramente de ellos si yo te entrego antecedentes a ti es en función de lo que yo quiero que tú hagas con esos antecedentes pues mira voy a citar en uno de los chats en un minuto también el ministro dijo el ministro Matus dijo en alguna de las entrevistas y claramente no hay chats porque si no si hubiese chats si pero lo hubiese publicado bueno quizás si pero no los tenía en ese minuto ahora los chats están en todas partes ya un par de meses después bueno hay una de las respuestas del ministro Matus donde dice mejor ese amigo esto es cuando cuando ya había cuando ya lo habían nombrado y había tenido una estupenda votación por cierto entre los senadores entonces el monsillero le dice bueno un día deberíamos conversar sobre este fenómeno que se produjo tuvimos que ver una pelea feroz para el éxito hace tiempo que no veía tanta miseria etcétera etcétera bueno no me voy a alargar ahí porque me voy a ir por otro lado pero bueno Matus le dice y le dice que está enfermo le dice hermosilla Matus le dice mejor ese amigo para que nos sentemos a copuchar pronto estoy haciendo las listas para que nos sentemos a copuchar pronto y no es amigo y solo tiene una relación profesional ahora podemos agradecerle otras cosas más que le han firmado en las entrevistas que le han preguntado desde ese en un minuto le preguntaba a la Mónica Rincol la semana pasada si sabía finalmente quién estaba pagando la defensa en la acusación constitucional al ministro Chadwick y a él y al abogado alemán que le había contactado y dice que no que en realidad no se fijó que no tiene idea pero en chats que publica sí pero no sé creo que interferencia también público de chats ese fin de semana que aparece pidiendo por favor que el profesor alemán que no le llegan las transferencias de plata entonces que por favor le mande el recibo el comprobante claro y el comprobante se sabe quién te hace la transferencia entonces parece que no le llamó la atención que la transferencia viniese de una oficina X claro el daño que produce el poder judicial estas contradicciones que dejan del descubierto mentiras ¿no es cierto? porque es duro decirlo de un ministro que se yo pero es la realidad así se le llama coloquialmente de verdad yo no entiendo no entiendo el contenido de la entrevista de las entrevistas que da ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué las da? ¿cómo puede afirmar que no hay chats? que no es amigo me imagino que habrá revisado su celular para ver cómo eran las conversaciones que tenía con el abogado entonces ¿por qué dice lo que dice? ¿para qué? no ¿por qué? a estas alturas ¿para qué lo dice? calla calla aprovecha que estás con una licencia y di no voy a hablar impresionante el no voy a hablar esconde el que no pueda o no quiera el que no quiera es porque no quiera hacer ruido u otra porque no quiera que se sepa y sería hasta humano y legítimo estaría en mejor posición Matus hoy día si hubiese dicho oiga y usted ¿por qué nunca nos quiso decir? ¿por qué no dio la entrevista sabiendo que lo tenía? no es muy bueno pero queda en mejor pie que haber dicho no hay chats si había chats y salieron tres días después los chats ahora ¿es esto lo mismo que el caso de la fiscal Parra que es la que lleva la causa de audios? dale impresión que es un pelo menos lo otro porque no tenemos los agradecimientos no tenemos todos los detalles que tú o sea los chats del propio Matus hablan de un grado de intimidad superior no digo que sean íntimos por favor de cercanía más que intimidad hablan de un grado de cercanía mayor al de Parra que Parra de cotidianidad en la relación de confianza en la relación hay un vínculo más trabajado entre Hermosilla y Matus que entre Hermosilla y Parra la fiscal que lo acusa una fiscal en jefe que lo acusó y que lo tiene hoy día detenido pero en su momento ella le entregó su currículum insisto ¿para qué? porque no hay otra forma de pensarlo no es que uno quiera ser mal pensado ni caer para que lo moviera que moviera sus cartas porque mira para que moviera el currículum se lo mandara a personas como los artistas y esto porque ella decía bueno estábamos en pandemia no se podía visitar a nadie yo no podía ir a reunirme con la gente que tenía que votar por mí entonces le compartí mi currículum y esta era una persona con la que yo había estado en bandos opuestos pero que me había visto trabajar en el caso Riley ¿y por qué estos consuelos como los deportistas o los artistas necesitan representantes? y cuando un deportista recién sale al mundo adulto o a competir te dicen los mayores búscate un buen representante búscate un buen manager pero queda la pregunta es si quedas en deuda o no bueno claramente el sistema se está demostrando como malo y creo que esto va a ser un pujo muy importante pero pero en el actual estado de las cosas ¿están en deuda quienes piden gestiones a abogados políticos? todos quedan un poquito en deuda porque si uno plantea que si voy a poner Caso Matos nuevamente si Hermosilla operó en el senado en favor de Matos Matos consigue el cargo y hablamos de Matos vamos al lado del senado claro es que aparte de las cosas que ha dicho Matos en las entrevistas y que claramente hay algo que no cansa con los contenidos de los chats pero pero igual la pregunta de fondo también ahí es como se paga entre comillas como se paga esa deuda queda una deuda hay una deuda y como se paga y con quien más esa es una pregunta super natural hacérsela dentro del caso Matos la arista propiamente del hoy ministro Matos pero la otra no la hemos revisado y los senadores con los cuales hizo la tarea Hermosilla porque si le da las gracias es porque se consiguió los votos en el senado Hermosilla con quien se consiguió los votos que conversaciones hay de esos senadores y a cambio de que los senadores porque los senadores le hacen tanto caso a Hermosilla te fijas que esto es es un es una es una trenza que que no para tú vas siguiendo ya ok Matos con Hermosilla perfecto Matos con Senado perfecto y que que hay a cambio este gran agente a ver lo que pasa es que Matos no perdona Matos dice que él puso en su lista de inhabilidades a toda la gente que había votado por él al presidente Piñera que lo había nombrado en la quina pero no puso en Hermosilla no consideró necesario poner en Hermosilla por eso saco a Matos en este momento por un segundo saco a Matos porque hay una manera hay una manera en teoría de en este sistema que claramente está mostrando un montón de falencias pero hay una manera de 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 protegerte respecto al conflicto de interés una vez que te nombraron ¿verdad? al parecer en el caso pero que pasa si tú no pones a todas las personas a las cuales le te desfavore y en el caso de la fiscal Parra ya dice bueno el mejor ejemplo de que no le doy ningún favor es que miren miren lo que estamos haciendo en el en el caso audio un momento pero alguien me dijo el otro día en el caso Parra el Hermosilla era defensor de el sacerdote Reilly el sacerdote Reilly terminó con condena alguien dirá bueno el mejor caso defensa de la fiscal Parra en su momento es que estaban en partes distintas Parra y Hermosilla y en partes contrapuestas y consiguió la demanda lo acusó y consiguió que lo condenaran lo que no sabemos esto es después esto es después del caso Reilly si pues es que tú me llevaste el caso Reilly ella me vio trabajar él me vio trabajar y por eso me parece que era una persona que conocía la forma en que yo trabajo y que por lo tanto pero Consuelo es que al cual yo le tenía que compartir sabes cuál es el daño que se produce aquí es tal el nivel de duda que queda planteado en todo es que yo en el caso fiscal Parra sacerdote Reilly defensor Hermosilla donde termina condenado Reilly yo tengo que preguntarme necesariamente si la acusación fue todo lo profunda por parte de Parra que lo que ameritaban los hechos porque yo le dije a alguien bueno pero Parra en este caso fiscal Parra queda súper saneado a su posición porque terminó condenado Reilly o sea lo logró acusar y alguien me dijo y cómo sabes si es que al final convinieron y el castigo que le dieron fue chiquitito y ameritaba uno mucho más grande no quiero cargarle en la mano el señor Reilly pero es que el problema no coincide la cronología en el argumento que está planteando pero pero es lo mismo los favores pueden ser distintos los favores no son necesariamente si es que uno se pone sus picadas si uno queda en duda con alguien no todos los favores van a ser ah es que un día es que ese es el daño consuelo la cronología sí cansa pueden ser como otro tipo de paleteadas en fin bueno pero la fiscal Lorena Parra dice que no yo no siento que no le debo nada y y la mejor prueba de esto es ¿estás ahí? sí absoluta y atentamente perdón perdón es que se me ha apagado el computador un minuto me asusté y la mejor prueba de esto es que es como se está llevando adelante el juicio oye el caso cerón no me pescaste mucho pero habría que ver ¿de los senadores? claro porque la lista Matus sin Matus solamente la parte donde donde Matus le pide Hermosilla se da vuelta con sus otros clientes o amigos o contactos que es el senado con quien consiguió votos ver esos chats también porque ahí sí son interesantes a cambio de qué cómo fue la conversación ahora no todos los que votaron por Matus están necesariamente contaminados por Hermosilla y sus gestiones pero habría que verlos todos para ver si hay el mismo pero si el mismo en las entrevistas el mismo Matus ha dicho y eso es uno 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 de los temas y por eso él puso en la lista de inhabilidad de toda la gente que votó por él que él conocía un montón de gente porque iba muchas veces a presentar informes al Senado en fin y que recordemos que él es abogado externo entonces que conocía a muchos senadores y que evidentemente que se contactó con ellos cuando cuando estaba el asunto de la quina oye quería ¿puedo poner otra? Of course Of course esto ya esto ya va a ser en en la locura de los chat que me imagino en la que vamos a caer en la que ya caímos porque pone la duda en todo ese es el gran daño que hacen no 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 iba a decir otra cosa sí sí Hermosilla como abogado en el en la historia del caso Cabal que tampoco me queda muy claro por qué aparece el caso Cabal en las gestiones que hizo en fin salvo que es llamativo pero porque uno pucha voy a entrar como en la cosa rosa porque uno de los personas que están investigados en los casos factores en los casos de la de la del caso de los hermanos Sauer uno de los a ver si vuelves a escuchar los audios que yo los escuché de nuevo el audio original que detonó todo esto lo escuché la semana pasada es impactante porque uno teniendo conocimiento pone las piezas en otra parte pero en fin Natalia Compañón es pareja de una de esas personas que son socios de los Sauer de Munir Asbun el señor Asbun exactamente Munir Asbun entonces por ahí yo no digo insisto nombrar pero te das cuenta que Mosilla representaba a Gonzalo y al Concha en la querella contra Natalia Compañón y al mismo tiempo es abogado del señor Munir Asbun que tiempo después se pone a polear con Natalia Compañón tiempo después porque Natalia Compañón estaba a casa con la hija con el hijo de la presidenta en su minuto pareja en fin pero el mismo abogado chatea con el pololo de la querellada por estafa para que tu representado que es Gonzalo Concha baje la querella por estafa entonces ¿para quién trabaja Luis Hermosilla? ¿trabajaba para Gonzalo Vial o trabajaba para Asbun que estaba preocupado de que le bajara la querella a su pareja? Natalia Compañón bueno pero los audios por consuelo no es que increíble pero bueno eso no me imagino que sea delito pero increíble esa doble banda también de alguna manera se configura en las conversaciones en la conversación original con Daniel Sauer como habla de los hermanos Jalaf siendo que los hermanos Jalaf fueron los tradicionales entre comillas tradicionales hace cuantos años pero muy anteriores a Sauer clientes de Hermosilla y en algún momento que decirle esto no se lo tenemos que mostrar a los Jalaf o mostrémoselo a uno y no a otro porque este hermano Jalaf se pone a llorar cuando sabe estas dramas ¿han puesto a escuchar los audios? no no los he escuchado en la parte dice Sauer bueno ya está la escoba tenemos la escoba está una bomba atómica ¿a quién se lo vamos a mostrar? están Leonardo está Sauer y está Hermosilla no tenemos que abrírselo muy poca gente porque esto es una bomba atómica algo así ya Ariel no se lo mostremos porque entonces Leonardo dice ese es un estúpido el hermano de Daniel pues por Ariel ok eso es un estúpido primera descalificación después a los hermanos Jalaf me puedo equivocar uno se llama Antonio otro se llama Álvaro Alvarito no se lo muestre porque es pésimo para las crisis se pone a llorar se va evade no quiere enfrentar los temas no a Toñito no a Toñito no porque se tiene no sé qué cosa son todos amigos son sus clientes en otra parte en otro caso es súper es súper no sé es súper llamativo por poner una cosa neutra llamativo las formas en que se refieren unos a otros y los nexos que hay de unos con otros unas trenzas realmente difíciles de comprender sí y ahora la pregunta es cuánto es legítimo perdón también habla de Munir Asbun que también lo recordé me recordé el otro día cuando le dice ¿tú eres amigo de Munir Asbun? le dice hermosilla a Sauer oye te está pelando fumo una comida el otro día tú te paraste antes y te sacó la mugre te descueró ¿y por qué? no por esto por esto por otro es cliente los dos son clientes aparentemente y transan información de un lado para otro no sé igual de todas maneras creo que hay cosas que no me quedan tan claras que sean que creo que de verdad caen en el ámbito de lo privado y veremos qué pasa a partir del miércoles así es así es fiscales jueces abogados senadores reconozco que y un cuanto hay esto se parece mucho por la capacidad de salpicar se parece no estoy diciendo que es lo mismo a lo que en un momento ocurrió con la vallata en Brasil ¿te acuerdas? la capacidad que tenía de manchar gente de salpicar gente y de abrir caminos que no conocíamos a presidentes de otros países a líderes es lo que me pasó el fin de semana con alguno de los artículos de CIPER que tenía que ver con los chats sobre la desconocida amistad de Hermosilla Chadwick y Álvaro Jalaf chats revelan gestiones proyectos y comida y ahí uno dice bueno ¿y esto qué? ¿qué importa la gestión de los proyectos y los comidas? ahora lo que me parece que un artículo de Nicolás Sepúlvia y Francisca Skognit me parece que ahí lo que lo que se busca explorar no se dice pero me imagino que eso es es qué tan cercano era Andrés Chadwick de los Jalaf de manera de ver si sabía o no sabía de las platas de dónde venían las platas y cómo funcionaba el negocio qué tan enterado estaba de eso bueno Andrés Chadwick es otra persona que y mirado si se cree solo de puntos de vista político que debe debe una declaración un poco más profunda yo sé que no ha sido hasta aquí llamado a declarar no se descarta que lo puedan llamar a declarar y puede ser como testigo como imputado como cualquier cosa ojo esa es una mirada judicial pero otra cosa es que un hombre que tiene una responsabilidad política y que está teniendo efectos políticos y que puede tener crecientes efectos políticos toda su acción en el caso Hermosilla es Chadwick Chadwick solo Chadwick puede hablar y eventualmente evitar un desangre o un daño importante a su sector si no aclara exactamente cuáles eran sus vínculos y la profundidad de sus vínculos en todo este caso que no suena bien no y si sabía quién pagaba su defensa todas esas cosas y si sabía quién pagaba su defensa cuál es cuál es la realidad quién paga las defensas en los casos de las acusaciones constitucionales y luego si conocía tanto a los Jalaf si es que sabía que ellos estaban pagando y si sabía que eventualmente los Jalaf cometían delitos entonces la hebra puede no ser nada pero también puede desarmar el chaleco completo fíjate mira la declaración de Camilo Escalón ayer en entrevista en Canal 13 para ver hasta dónde pueden ser los efectos políticos para la derecha del caso Hermosilla y Chadwick por eso digo que Chadwick tiene una llave para poder hablar y eventualmente evitar el desangre y hacerse cargo de sus potenciales responsabilidades Camilo Escalona que entiende de política lo sabemos y sabe cómo se mueven estas cosas dice anula que la derecha el caso Hermosilla anula que la derecha pueda recurrir a la memoria del expresidente Piñera alguien dirá qué tiene que ver se pasó de largo lo que ustedes quieran yo estoy constatando que hay una parte de los adversarios que van a decir ah la derecha quiere usar a Sebastián Piñera y su memoria para la campaña que viene ya sea municipal o presidencial bueno el caso Hermosilla guión Chadwick anula o netea esto no lo digo yo lo dice Camilo Escalona quien es adversario por lo tanto si lo sabe él sabe que tiene una munición política para utilizar entonces me parece que Chadwick en algún momento debería hablar un poquitito más y explicar mejor porque ese silencio no anda bien solamente la Universidad San Sebastián el que el fiscal Guerra está en la Universidad de San Sebastián y que la Universidad San Sebastián se haya convertido en un núcleo de cercanía social académica política de los ex colaboradores del presidente Piñera y donde Andrés Chadwick hace de cabeza allí y toca que está el fiscal Guerra que también tiene que dar explicaciones ahora por vinculaciones y chats es muy compleja la trenza es demasiado compleja ¿cuál sería el problema de que si tú estás en una universidad privada que si yo te llevas a tus amigos o tus colaboradores a trabajar no, no es responsabilidad de la universidad es que siguen siendo no, no, no digo no, pero es que entonces ¿qué se deben unos a otros? ¿por qué se los lleva? ¿por qué está con él? ¿en virtud de qué sigue el fiscal Guerra yendo en ese mismo grupo con esa misma gente en esas mismas referencias lo que yo creo que hacen falta más explicaciones y más luz sobre esos casos para que no parezca que es pago de favores vente conmigo porque eres de los míos y operaste de determinada manera en otro caso si el problema es esto es que es eso es la falta de transparencia que hay y cómo puso un amanto de dudas sobre todo y cosas que no necesariamente van a ser ni delitos ni fallas pero hoy hay amanto de dudas sobre todo lamentablemente y es súper injusto cuando todo parece sospechoso 837 no 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 IMASEC primero por favor IMASEC vamos vamos en la en la parte súper alta de la tabla 4,2% el IMASEC del mes de julio en comparación con el mes del año anterior y desestacionalizado aumentó 1% respecto del mes precedente creció desestacionalizado 2,8% en en 12 meses manufactura lo lo que más empuja con un 7,8% minería 3,6 comercio súper bien casi 5 4,9 servicios 5,3 buenos resultados del IMASEC 4,2 recordemos que el mes de junio fue 0,1 y el desestacionalizado 0,3 ahora estamos hablando de 4,2 y 1% muy marcado el del mes anterior por el alza en las tarifas eléctricas ya así que buena noticia buena cosa súper buena noticia muy bien 8,38 ahora si ¿en qué piensas cuando piensas en tu futuro? ¿tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat? porque aquí el futuro lo escribes tú AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros dame un segundo que me equivoqué abrí un archivo equivocado y ahora una vez más una vez más el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la universidad Andrés Bello entre las cuatro mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición y maneja tranquila donde quiera que vayas Consuelo contrata tu seguro de auto en consorcio y obtén asistencia 24 7 conductor de reemplazo y mucho más no esperes más y cotiza en consorcio.cl Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar administrar turnos firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable rápida y segura conoce más en talana.com Primero lo primero proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TecTec en el mundo de la minería el mundo debe estar primero Porque cada mente es un mundo invierte ¿Cómo piensas? ¿Conoce la nueva plataforma de inversiones? de BTG Pactual en BTG Pactual punto CL slash inversiones Sé un arcoiris en la nube de alguien En Duna la autora y activista estadounidense Maya Angelou Duna visiones y sonidos de tu mundo Ya entró en vigencia la ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar con nuestro módulo centro de requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad entra a talana punto com conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos Talana tecnología humana si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado te informas para anticiparlos invierte como piensas conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl slash inversiones papá te compras auto nuevo ¿les gusta niños? sí papá ¿me vas a llevar a clases de baile? seguro papá ¿y a mí? ¿me vas a dejar manejar? cuando cumpla 18 años seguro ya súbase vamos a dar una vuelta disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades cotiza el tuyo en consorcio.cl el riesgo es cubierto por consorcios seguros generales esta información representa un resumen de las coberturas infórmate de las características de este producto en consorcio.cl cuando tomas una cerveza Corona una Budweiser o un Estelar Toad conectas con cervecería a Bainbeb y nuestro compromiso con un futuro sostenible elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile gracias a estas y otras iniciativas hoy somos Empresa B cervecería a Bainbeb por un futuro con más motivos para brindar advertencia el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido somos GTD una compañía de tecnología que crece en el mundo somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar somos la velocidad que buscas para trabajar la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites somos el más que logramos cuando estamos juntos GTD más que tecnología en qué piensas cuando piensas en el futuro quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos en Habitat el futuro lo escribes tú cámbiate en AFP Habitat punto CL AFP Habitat más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros la rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023 la rentabilidad es variable por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.espensiones.cl te presenta primero lo primero que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante pero asegurar el respeto la oportunidad y nuestro desarrollo es primordial en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com slash chile tech en el mundo de la minería el mundo debe estar primero este dieciocho extralargo tiene muchos destinos para viajar pero donde partir está claro desde Mita Renta Car porque si vas a Pirihuey Pirihueyco o Panguipulli viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatoloyola puedes tener un dieciocho inimitable con las oportunidades que Mita Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo aprovecha los días inimitables este dieciocho con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Renta Car este dieciocho extralargo elige tu destino nosotros te llevamos más en Mita.cl Una vez más el prestigioso ranking Shanghai posicionó Universidad Andrés Bello entre las cuatro mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación además UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad Universidad Andrés Bello acreditado en nivel de excelencia en todas las áreas Si en lugar de intentar adivinar los cambios del mercado te informas para anticiparlos invierte como piensas conoce la nueva plataforma de inversiones de BTG Pactual en btgpactual.cl slash inversiones Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl En GTD son más que tecnología miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia GTD más que tecnología Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona Badweiser y Stella Artois Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales en AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar Tienes una cirugía pendiente en Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero infórmate sobre este beneficio y solicita tu presupuesto en Clínica Alemana punto CL 845 y ya nos acompaña ¿sí? ¿nos acompaña o no nos acompaña? Sí, claro, nos acompaña el presidente del colegio de abogados Pedro Pablo Vergara Pedro Pablo si me dijiste que yo lo presentara pues Matías que tú partías no que lo presentara ah, no es lo mismo presentar ya, es que nos falta es que nos falta Pedro Pablo hola, nos falta Nico aclaremos esto que eres hermano de Nicolás Vergara para que nadie diga ah, pero cómo no dicen que es hermano Nicolás estamos aprovechando que el gato salió como único hermano como único hermano claro cómo estás Pedro Pablo gracias por recibir nuestro llamado bienvenido muy bien, buenos días gracias a ustedes bueno ¿cómo cómo te sientes cada día que abres el diario como presidente del colegio de abogados o que, no sé abres la página web correspondiente donde te informes el diario en ambas formas la verdad es que me siento preocupado pero tampoco tanto como creen algunos porque esto es parte de nuestra profesión y la verdad es que lo que más me está complicando el diario si se quiere es el secreto profesional y no el escándalo digamos del caso audio que ya encuentro que en fin ya tomó su curso y tenemos que dejar que siga la causa judicial y se termine evitando la sentencia que corresponde que es la única verdad con la que contamos los seres humanos ¿no? esta justicia humana pero me deja mucho más preocupado el secreto profesional hablemos en un minutito del secreto profesional ¿por qué te parece que tomó su curso? ¿no te parece que se están abriendo muchísimos no sé que se está ampliando que se está extendiendo más que tomar su curso como una mancha de aceite esto? por eso por eso y ahí me preocupa el secreto profesional porque estoy diferenciando lo que es las imputaciones que se le hacen al abogado Hermosilla por lo que dice en esa grabación que es lo que todavía sigue gravitando lo que se dice ahí que es más bien anecdótico que jurídico y que ya bueno ya tomó su curso y lo que viene a continuación que es la entrega al público para todo el mundo del contenido del teléfono celular del abogado Hermosilla porque sabemos que hoy día los archivos están todos en la nube y un teléfono es una manera de acceder a esos archivos y por lo tanto es como que la oficina entera del abogado Hermosilla está va a estar disponible para el que en fin pueda acceder a la a esos expedientes a lo que sea y ahí hay mucha información que no es del abogado sino que es de los clientes de él que se la entregaron bajo la reserva que establece la ley que es lo que se conoce como secreto profesional que es parecido al secreto de confesión al secreto de las fichas médicas bueno y ustedes lo conocen muy bien al secreto periodístico si sin duda y bueno y ahí está no solamente el secreto profesional que es el que te dañe a ti como presidente del colegio de abogados también los hay en conversaciones privadas de amistad de Luis Hermosilla con otras personas entonces hay un derecho hay que se vulneran o se pueden eventualmente vulnerar muchos otros derechos de paso no solo de los abogados claro pero el que nos tiene que preocupar al colegio de abogados es solo el secreto profesional el secreto de la correspondencia privada naturalmente existe pero ahí tenemos una línea un poquito más delgada porque cuando se trata de investigar la existencia o la comisión de delitos existen los mecanismos para poder investigar la correspondencia privada en cambio el secreto profesional nunca 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 consola sí respecto al secreto profesional específicamente en algún minuto se planteó que el audio estaba el audio famoso estaba en el contexto de un secreto profesional ¿cuál es la línea entre dar a conocer algo que está en secreto profesional o dar a conocer algo donde puede haber una sospecha de delito? esto lo he explicado varias veces pero no me voy a alcanzar de volverlo a explicar una conversación que se tiene con un abogado es naturalmente sujeta al secreto profesional lo que yo le digo a mi abogado eso adentro de su oficina está sujeto al secreto profesional el problema que complica las cosas acá es que se trata de una grabación en que está el cliente que tiene derecho al secreto profesional están dos abogados y uno de los partícipes de esa conversación que es otro abogado no colegiado agrego la difunde entonces ahí entramos en un problema de violación del secreto profesional que nadie lo ha planteado todavía y por eso digo que es mi preocupación más grande y otro problema que está dando vueltas en el aire que es la licitud de ese audio como prueba hay quienes dicen que no no hay ningún problema en sostener que ese audio puede servir de prueba en un juicio porque lo divulgó uno de los asistentes a la reunión hasta otros que piensan y yo estoy más cercano a eso que ese audio es parte de una conversación privada que no podía ser grabada y que por lo tanto como medio de prueba es ilícito ya como medio de prueba vamos a dar por buena esa tesis ese medio de prueba es ilícito pero lo que de allí se descuelga y que se pueden comprobar por mérito propio ya pasan a ser lícitos por ejemplo un eventual soborno el origen es ilícito haberlo obtenido pero ya lo obtuve y ya lo sé y ya pude probar un eventual soborno queda como penal derecho ahí queda inhabilitada ahí no hay ninguna duda ni ningún problema y no existe ningún secreto profesional ni nada que ampare al abogado el abogado que comete un delito no está sujeto a ningún secreto profesional ni a nada que se le parezca el abogado que comete un delito es exactamente igual a otra persona de lo que yo estoy hablando es de lo que el que ha cometido digamos un delito o el que requiere consejo de un abogado le cuenta al abogado eso es secreto pero si el abogado claro pero Pablo pero mi pregunta es bueno tiene que ser juzgado e investigado y etc si aquí se conoció eso bueno se podría investigar pero no con ese audio se podría investigar de otra manera es lo que se está haciendo pero puedo sí claro es que la licitud de esta prueba la tiene que obtener por mérito propio el soborno tengo que probar el soborno no es a partir del audio porque lo dijo así es no es a partir del audio pero sí se puede obtener se puede buscar la prueba que corresponda y acreditándose que existe pero el que abrió la puerta fue una de una forma ilícita bajo tu punto de vista se obtuvo la primera idea sin ese audio no hubiese podido yo ni siquiera ir a probar ese ilícito en un servicio sí pero ahí el sistema penal no funciona así ya cuando se sabe de la convención del delito están los organismos obligados y está bien que así sea a investigar lo que pasa es que no le va a servir de prueba el audio pero si hay otras pruebas bueno naturalmente sí estamos conversando con el presidente sí recordando que estamos conversando con el con el presidente del colegio de abogados pedro pablo vergara pedro pablo en qué pie está quedando y qué análisis haces tú al respecto más allá de las reformas necesarias eventualmente del sistema de nombramiento ya en la corte suprema en la judicatura en general en el ministerio público y los cruces con lobistas y con el y con el poder político pero en qué pie está quedando frente a la opinión pública y hemos visto encuestas en las últimas horas todo el sistema de justicia donde la gente no confía en la justicia a ver consuelo ahí tenemos partamos por una cosa la gente no confía en la justicia porque la justicia tiene un grado problema deja siempre el 50% de su clientela insatisfecha como en un juicio hay uno que gana y otro que pierde el que pierde siempre cree que perdió por malas artes incluido muchas veces el abogado que defendía esa causa así que ella tenemos un problema en que la percepción de la justicia en todas partes del mundo es mala porque engañó según el sentir del cliente a su clientela eso es la primera parte ahora en la segunda los sistemas de nombramiento y de designaciones sí naturalmente que están se está demostrando de que existen falencias y eso lo venimos diciendo nosotros hace mucho rato en el colegio desde hace años venimos reclamando de una cosa menor pero que es muy grave las demoras en los nombramientos los cargos que permanecen sin que se llenen por años y se llenan y a veces se demoran en llenarse por años claro en los tribunales más importantes se notan pero hay tribunales más chicos que no se han llenado esos cargos y eso es muy grave entonces eso no cabe duda que hay que mejorarlo como eso es una labor muy delicada y muchas de las cosas que se han dicho yo creo que son peor el remedio que la enfermedad lo que nosotros hemos propuesto como una solución intermedia y que no requiere nada especial es transparencia todo el que postule un cargo que lo haga de modo público entregue todos los antecedentes que quiera entregar de un modo público de modo que aquellos que tienen que designarlo finalmente tienen que votar o no por él puedan conocer todos esos antecedentes a través de esa misma base de datos que sea igual para todos porque el problema que tenemos hoy día es que eso no es así y entonces todos los que postulan a algo algún cargo bueno tienen que darse a conocer de alguna manera si no conocen a aquellos que tienen que participar en la votación tienen que buscar contacto yo no digo para que obtener la designación sino que simplemente para que los conozcan y puedan votar por ellos ¿Pero quedas en deuda? o sea el ministro de la Corte Suprema el ministro Matus ¿queda en deuda con un abogado como Luis Hermosilla que hizo un montón de gestiones para para que consiguiera su nombramiento? En primer lugar no sabemos si hizo ese montón de gestiones en segundo lugar esto ha sido así por años y yo no he visto que ninguno de esos señores se transforme en acreedor del ministro que fue designado yo creo que no hay ninguna relación de causa efecto necesaria en que una persona haya mandado el currículum o haya dicho oye este hombre que se dio es profesor y es un hombre a quien yo conozco de modo que le pueda cobrar después alguna cuenta por lo demás todos estos jueces integran de los que estamos hablando tribunales colegiados entonces tampoco la designación de uno es una cuestión que vaya a ser determinante a ver termino la frase para que no me pierden piedras después bueno si naturalmente en todas las cosas el ser humano puede incurrir en falta y puede ser que alguno se sienta deudor pero yo parto por sostener que no no hay ningún crédito ni débito recíproco entre la persona que sirvió de intermediario para hacer llegar antecedentes y aquel que fue nombrado gracias a esas gestiones que por lo demás son algunas de las gestiones no son todas cuando interviene el senado son dos tercios del senado me van a decir que una persona influyó en dos tercios del senado no le atribuyo tantos poderes a nadie ni siquiera Luis Hermosilla no 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 ni siquiera ahora en el caso de los nombramientos el caso de la fiscal Parra es lo más es el caso más pristino probablemente de cuán mal hecho está el sistema en que la fiscal Parra tenga que enviarle el currículum que podría perfectamente estar alojado en el servidor del sistema todo aquel postulante suba su currículum cosa tan básica como esa tan mal hecho que se lo tiene que mandar a través de un representante claro si por eso si que ahí hay una falta hay un error y es una cosa que no cuesta nada corregir no se necesitan líneas no se necesitan nada es un procedimiento y ahí si que podemos exigir entonces bueno y nadie intente llegar privadamente a los jueces a los ministros a los que sea que van a votar porque usted ya tiene un acceso lo tiene garantizado pero el problema es que hoy día tal como está el sistema eso no lo tiene entonces un juez se encuentra con una nómina con perfectos desconocidos no sabe quiénes son salvo aquellos que alguien le dijo y este hombre es bueno y claro ahí hay una distorsión sin lugar a dudas que son malos pero perdona cómo lo arreglamos con esa base de datos pública y una prohibición efectiva que si la base de datos pública es mucho más fácil hacerla efectiva de que nadie postula ni nadie hace llegar nada sino a través de ese sistema perdón que sea tan mal creemos que ese público incluso para los periodistas para todo el mundo a público realmente público no suelo ser tan mal pensado ni menos de teorías del complot me carga pero cuando es tan obvia la falta ¿no es cierto? de traspasar a través de un representante un currículum vitae que podría estar en una plataforma uno pudiera pensar ¿no hay demasiado interés en que todo esto sea en base a favores en vez de la transparencia? ¿no será que favorece demasiado y es demasiado cómodo para demasiadas personas ser acreedor e ir pasando influencias y parecer que las influencias mías valen? creo que desgraciadamente es así Matías eso no es la demostración de que hay algún defecto grave y que hay algunos que puedan estar interesados hay gente que no le no le incomode eso porque bueno pueden hacer oferta de algo que realmente no van a hacer mucho pero pareciera ser que lo hacen Pedro Pablo Vergara presidente del colegio de abogados muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana encantado que les vaya muy bien buenos días muchas gracias buenos días Consuelo nos vamos ya nos reencontramos mañana ¿te parece? perfecto buenos días chau esto fue Hablemos en off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl Duna sonidos de tu mundo sonidos sonidos